Bueno, saludarlos especialmente desde acá de nuestro distrito de Nuevo Edén de San Juan. Los saluda el cosquero salvadoreño con otro video más. Estamos aquí a la orilla del río para comunicarle a las personas que vienen a pescar siempre. Yo me gusta comunicarle a todo el mundo entero de que ahorita no vengan a río, no vengan a río a pescar, porque el río está crecido, está crecido y crece y baja una hora y vuelve a subir otra hora. O sea, sucesivamente está a subir y bajar. Entonces, explicarles a todos los suscriptores, a todas las personas que vengan a río, los que vienen a pescar, ahorita el río está bastante peligroso, o sea, por la creciente. Entonces, como ha llovido, tiene dos días de llover toda la noche, entonces, como van a ver el corte, miren lo que ha bajado y lo que vuelve a subir. Entonces, explicarles a todas las personas, es que, tenerles una fiatación, ¿verdad? Para evitar un problema que se la lleve, la creciente. Entonces, ahorita está creciendo, ahorita está creciendo, está, está, está creciendo. Miren, la parte, la parte, la parte favorita está totalmente tapada, totalmente tapada la parte. Están, eh, el río está creciendo rápido. Entonces, por eso, eh, siempre coqueros salvadoreños, a veces, también se preocupa por las personas, porque hay personas que, yo les he oído razón, porque, eh, un par de chimbolitas no caigan mal en la cacerola, para fritarla, pero mejor esperar que el empa baje, para venir a pescar. Porque, eso es lo mejor, correntialmente, lo mejor de que baje. Porque, ahorita, miren la creciente, miren, no se mira ninguna base. O sea, ya te pon, como tres tantos de, 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 de la base para arriba. Ahorita está bajando. Y de ahí, vuelve a subir. Entonces, por eso les digo que, eh, siempre, eh, que tengo, eh, aquel acuerdo, siempre llevar el video para que ustedes miren el río. Yo creo que estas son las últimas crecientes que vienen, digamos, de, eh, ya, ya, ya de Río Neta, son las últimas crecientes. Son las últimas crecientes que vienen llegando, ah, porque, ya el invierno ya está, ya está caducando. Entonces, eh, les digo de corazón, no se acerquen a Río Neta ahorita, porque está, eh, la, aquí esta zona es más bonita. Ya la zona del otro lado es más desplazada, miren como lleva, lleva palo, es porque lleva palo, es porque ya, es porque está bajando creciente. Saludos desde el distrito de Nuevo Dente de San Juan, con otro video más, eh, siempre, videos, mienten, te digo que no tienen, eh, los videos míos, eh, no tienen aquella, eh, como, como le quiero decir, como, como, como mentira, no, no, yo digo la realidad, no, no, o sea, el tiempo es muy peligroso, el tiempo es muy peligroso. Saludos también al canal de Miria y su aventura. Saludos al canal de, ella es mi prima, suscríbanse al canal de ella ahí, y van a ver los videos también que se hacen. Miren que, ahorita, eh, si es para arriba, en esta lancha, es un problema, porque como el lempo está creciendo, viene para abajo, viene para abajo, rápida la creciente, trae árboles, palos, de todo, pues. Aquí andamos, eh, llevándole un video más para, para todos los suscriptores del canal, que ustedes nos apoyen. Miren, pasa muy crecido, miren, muy crecido. Eh, eh, ahorita están, ya están observando la creciente, eh, vamos a ver si el de la cama la creciente para acá, para, para que, eh, para que viremos, para que miren lo más mejor la, ahí llega Aralí, ahí es al lado. Vaya, ahorita le voy a tomar el, ya lo que está para arriba, vea cómo va creciendo, miren. Miren. Ahí para arriba, y, y allá, pónganle la cámara donde están las bases, miren. Miren cómo está el río. Está crecido. Saludos para los hermanos Vigila, hasta allá, hasta Mérida. Mérida, Virginia. Saludos a todos los amigos que viven en Estados Unidos, a todos los suscriptores del canal, a los hermanos de Don Carlos, hasta Houston, a, 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 este, al Paisa, a Don Henry, a Don Luis, Don Jairo, eh, saludos a Carlos Mejardo López, saludos a todos los suscriptores, del coquero salvadoreño, que miran los videos, saludos también, eh, para, al amigo también, que va a mandar la ayuda a un amigo, que va a mandar una ayuda, a, a, a un muchacho que, que da con la cámara, y la ha hecho un canal también, o hace poco, y lastimosamente ellos pegaron, o tuvieron un accidente, que pegaron en una vaca, y también bien golpeado, bien, bien mal, pues, a Álvaro, gracias a ellos sucriptor, que él va a mandar una ayuda, gracias, muchísimas gracias, lo siento como que fuera para mí, porque, porque, son muy grandes amigos con él, y lastimosamente, habría está pagando, porque tiene fracturada la nariz, y la frente, entonces, así es la vida, saludos para todas las bendiciones, que, que disfruten este video, este video se lo llevo, con mucha alegría, con mucho amor, para todos mis suscriptores, que, que miren, lo que Lempa está creciendo ahorita, ahorita Lempa, está, en una fase, fase número 7, por ahí, entonces, siempre, el canal de, de YouTube, de Coquero Salvadoreño, les lleva a videos, y, darle también un saludo, a los amigos, de los hermanos hondureños, que tengan mucho cuidado, arriba también, porque, Lempa, allá arriba, sea de más peligroso, porque es más chorrera, entonces, hace como unos cuatro meses, apareció un amigo, Catracho, originario del departamento, de Lempira, y gracias a unos jóvenes, que juegan en equipo, lo hallaron en el río Lempa, y el Coquero Salvadoreño, fue, y lo trasladamos hasta el puente, ya para entregarle a la familia, bendiciones, porque, no hay parte para la familia, decirle que, Lempa, es muy peligrosa, ahorita, miren como viene, jalando rama, miren, aquí miren, miren como viene, jalando rama, entonces, tenemos mucho cuidado, tenemos mucho cuidado, y, bendecido, por Dios, que estamos, pues me sentimos contentos, porque un día más, un día domingo, un día domingo, este, día 22 de septiembre, aquí seguimos, seguimos gracias a Dios, grabando el video, llevándole video a ustedes, hasta lo lejos, de donde ustedes viven, en todo el mundo entero, lo hago con humildad, lo hago con amor, también ayudarle a las personas, por medio de los suscriptores, agradecido con ellos también, porque, una cosa yo digo, si sin Dios, y sin los suscriptores, uno no es nada, porque Dios, le da fuerza, alguna de estar grabando, y los suscriptores de apoyarlo a uno, entiendo, como en familia, para mí, ustedes son parte de mi familia, pues siempre lo digo, y lo digo en el corazón, cuando quieran venir a visitarme, en Nueva Dende, San Juan, en el distrito de Nueva Dende, San Juan, vivo en la orilla de la calle, soy un vendedor de coco, tengo coco de venta, para los riñones, ya llegó el coquero, con la agüita de coco, para esos riñones, que están agonizando, cuánto vale un riñón, de 35 mil dólares, con 1,25, se locura, ya llegó el coquero niño, con la medicina, ahí, ese es mi lema, de vender la agüita de coco, gracias a todos, los clientes, que me vienen a comprar coco, que me pasan comprando coco, les vendo, una medicina muy buena, para los riñones, saludos para todos, me voy, me voy a ir despidiendo, a este video, decirles que, decirles que, que, que como, o sea, como se siente uno, de feliz, de contento, de seguir llevándole videos, ahí, le va a poner la cámara, mire, a como lleva rama, ya lleva rama, ya el río está, ahorita, volviendo a crecer otra vez, volviendo a crecer, esperamos que, que vaya un poco, para que, vengan a pescar, que vaya un poco, que se tranquilicen las aguas, y agarra, la calmado, tranquilo, no, no preocupando, yo sé que, no es fácil, porque a veces, no tiene nada, uno para comer, va a ir aquí, viene a pescar, pero ahorita, está bastante peligroso, porque el río está creciendo, entonces, me voy a ir despidiendo, de este video, con este río, que ahorita ha crecido, les digo, que está, bastante crecido, está bastante crecido, con cuidado, con precaución, las personas, que quieran venir, a ver, tranquilo, está listo, está lleno de lodo, se pueden caer, bueno, esas las indicaciones, del coquero salvadoreño, como van a ver, todas las lanchas, las tienen los amigos, afuera, porque, amarradas, con largo, con cadenas, porque, si se lleva una lancha, no es fácil, para encontrarla, con el río crecido, me siento, feliz de la vida, saludar también, al canal, de mi amigo, Álvaro, y, saludos también, para, para mí, de sus aventuras, suscríbanse, y al canal, de mí, de sus aventuras, van a ver los videos, muy bonitos, y el coquero salvadoreño, contento, y dándole, estas indicaciones, del río lempa, cada día, al día, donde, lempa es invierno, les llevo videos, donde lempa es verano, les llevo videos, para que ustedes lo miren, me siento orgulloso, de ser un coquero salvadoreño, de youtuber, vender agua y coca, tengo coco duro, conserva, tengo coco tierno, coco en pelota, para hacer fraco, charamuca, tengo de todo, ustedes donde quieran buscarme, estoy a la unidad, en la carretera, a hacer, buscando para San Gerardo, distrito de Nueva Alenda, de San Juan, con humildad, y con sinceridad, los saludos, los coqueros salvadoreños, suscríbanse al canal, y van a ver los videos, que hacemos, saluditos para todas, bendiciones, queremos los dos días.